El mundo se encuentra en un terrible caos. Hay un lugar donde todo está de cabeza. Las leyes de Latinópolis nos prohíben venderle el arma y las balas al mismo cliente. Donde hay ángeles callejeros. Ese angelito lo quiere tener, pero en mi cama. Muy, muy amorosos. Grandes villanos. Todos al suelo, esto es un asalto. El que se mueva se lo carga el diablo. Un superhéroe. Sacro llamando a dominio. Es urgente. ¿Quién lo oculta? Sacro. Profesión. Protector de la humanidad. Llega de las grandes máscaras. Aquí está Sacrílego. Sacro. Pártale su madre. La dificultad. Muy bien. Subiendo las cuerdas. Y esta tijerilla de costumbre. Lo hace nuevamente chillar a la muerte. Aquí, los demonios andan sueltos. No, 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 Frank. ¿Qué te va? Y hay de todo como un botín. Y lo mejor... ...es que Utasándwich es indestructible. Puede mantenerse conservado... ...hasta por cien años. Corchelis, cierra contra Corchelis. Que su encabronado producto hace hoyos en el coco. ¡Sí, sí, sí! ¿Está preparado para lo peor? Lo peor Es mi segundo apellido Polvo de ángel